Una semana del ponifútbol y tenemos los mejores cinco goles de la primera semana. Estos goles con el auspicio de Branchos. Comenzamos con el quinto, fútbol femenino, María José Izaza de Bello. Qué bonito gol. Desde afuera le pegó la número 10. El cuarto gol, otro de mujeres, Denis Álvarez de Urabá, puntazo de pierna zurda y golazo. El tercero, Juan David Gómez del Valle, la pelota picando de pierna zurda, con rollo, con efecto y el arquero no le llegó al balón. La dificultad para pegarle al balón ya que estaba picando. El segundo, Sebastián Giraldo, el goleador del torneo. Retiene, aguanta, pega con borde interno y pega en el palo. Este niño que ya lleva ocho goles. Y el primero de Darwin, Palacio del Inder. Qué golazo, Inder apartado. Esta es la cámara de arriba, pero esperen para que vean toda la jugada. Sacando rivales, limpiando el camino, engancha a Palacio. La pasó mal ese día ese defensor número 3, se lo sacó por ahí tres veces y la tiró por encima del arquero. Desde aquí se ve más bonito. Con la pierna derecha, con la pierna izquierda, vuelve y cambia, pierna derecha, pierna izquierda. Y mete el sombrerazo para el gol de la fecha ese día.